Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe con yo, Tefe 1, y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1, y bueno, porque, como sabemos, este es el motivo por el cual dio la FIA para no sancionar a Checo Pérez y a Carlos S. Juniors, y bueno, como sabemos, los comisarios deliberaron por un largo periodo luego de escuchar a ambas partes, optando por no castigar a los involucrados, y bueno, ahora sí, más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos, el automovilismo es terriblemente complicado jugar en diversas ocasiones, y bueno, la lógica dicta que si existe un choque o un piloto no hizo nada mal, el culpable debe ser la otra parte, y bueno, pero ¿qué sucede si la otra parte tampoco hizo nada mal? y bueno, un fallo de lógica que en ocasiones ocurre, y bueno, es probable que ninguno de ambos pilotos actuara con la inteligencia que una situación así requeriría, y bueno, que los dos debieron debieron prever que la otra parte podía estar ahí y anticipar el movimiento, algo que se realiza en varias ocasiones, y bueno algo tuvo que hacer Charles Leclerc, dos curvantes, moviéndose a la izquierda cuando Checo Pérez le achucó, y bueno, pero es complicado creer con frialdad al final de una competencia donde parecía ponerse cuesta arriba, y todo indicaba que podía terminar en la segunda plaza y bueno, como sabemos, el mexicano Checo Pérez y el español Carlos S. Junior tuvieron un leve contacto lateral pero las ruedas, tanto frontales como posteriores, poseen mala relación, y tan pronto se tocaron, y bueno, el de Scudrey Ferrari como sabemos el coche de Scudrey Ferrari giró perdiendo el control y enviando a los dos coches contra el muro en un violento accidente que dejó a Carlos S. Junior sin saber que ni que había pasado y bueno, pese a la rápida reacción que siempre dan las redes sociales y que para sorpresa de nadie siempre ponen por parte del piloto favorito con las imágenes costaba determinar quién era el culpable bueno, aquí sí gira pero el volante está recto que si no sigue la línea de la pista pero que es un trazado urbano y la línea de los carriles tienen tienen poco poco tienen que ver con la trazada y es algo difícil y bueno y así lo determinó también la FIA afirmando que ninguno de estos pilotos hizo ningún movimiento errático y que de hecho ambos mantuvieron una línea bastante recta y bueno comprobaron que efectivamente Sainz seguía la misma trazada que en otros giros y que en este caso además iba siguiendo a Charles Leclerc pero en esta ocasión Pérez estaba ahí y bueno la FIA considera que Checo Pérez pudo pudo hacer más por evitarlo es es algo cierto como como lo es que no tiene por qué modificar la línea de un espacio que ya estaba ocupado y bueno así que con estos datos la FIA tomó la decisión de catalogarlo como un incidente de carrera al no encontrar un culpable predominante y bueno los dos pilotos pueden considerarse afortunados porque los comisarios se acostumbran sorprender encontrando culpables que sólo ellos son capaces de ver y cuyo castigo en la parrilla y salida de Singapur hubiera resultado algo lesivo y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao